El lunes 23 de octubre a las 8 de la mañana, el equipo multidisciplinario del Hospital Roosevelt, integrado por cirujanos pediátricos, plásticos, neumatólogos, anestesiólogos, intensivistas, pediatras, radiólogos, enfermeros, terapistas respiratorios, entre otros, asumirá un objetivo común, intervenir quirúrgicamente con éxito a las siamesas esmeraldas. Esmeralda Angeli Martínez y Graciela Esmeralda Martínez, bautizadas como las Esmeraldas, son dos bebés siameses que nacieron el 10 de agosto en el Hospital Nacional Nicolás Acruz, en Jalapa, trasladadas al siguiente día al Hospital Roosevelt, dada su situación. Las niñas comparten parte del tórax, abdomen e hígado, esto implica que el tiempo de separación puede ser no menor de 8 horas, informaron hoy las autoridades del centro asistencial. Siameses unidos es uno de los complejos anatómicos más grandes que hay, los retos en cada uno de estos casos son completamente diferentes por las estructuras involucradas. Estas nenas han sido estudiadas profundamente y hemos llegado a la conclusión de que son susceptibles de poder ser separadas. El tiempo ideal para la separación es un promedio de aproximadamente dos a tres meses y ellas están justamente ahorita en el segundo mes de vida. Hasta el momento la unidad de neonatología resguarda a las pacientes quienes han informado que tienen el peso ideal, es decir, dos kilos cada una, y están libres de infecciones para someterse a la intervención el próximo lunes 23 de octubre. El crecimiento de ellas ha sido adecuado, la ganancia de peso ha sido adecuada, tuvimos problemas pulmonares que fueron resueltos muy favorablemente y de forma exitosa por parte de neonatólogos en beneficio de estas nenas. Están listos para poder hacer la separación quirúrgica de las mismas. Dicho procedimiento se ha preparado y programado para el 23 de octubre del año en curso, o sea, el próximo día lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!